Puedo dejar al corazón Que volarán libre Repisó sin andar roto Casi insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Todavía no entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo cantar Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y guarda tal que yo toque como para mis sueños Ay, para adres de mis sueños Ay, para adres de mis sueños Ay, para adres de mis sueños Vas por aquí, señor. ¿Dónde? Por aquí. Emperatriz. Mi amor. Mi amor. ¿Estás viva? Ya. Escúchame. Escúchame, mi amor. Soy yo. Soy yo, Alejandro. No hables, no hables, por favor, no hables. Estás viva, mi amor. Ay, Dios. No. No, no, no. No, 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 no. Alejandro. Alejandro. Mi amor, aguanta. Yo voy a ir por ayuda, Juan, por favor. Te lo explico. Oigan, oigan, al fin yo. Señor, ayúdenme. Yo sabía que no podías estar muerta. Yo sabía que tú no te podías separar de mí. Mi vida no tiene sentido sin ti, Juan. Gracias, Dios. Gracias. Señor. Yo no sé quiénes son ustedes. Pero gracias, señora. Gracias. La encontramos a unos muchos metros de donde fue el accidente, señor. No sabemos qué hacer, pero la trajimos para acá. Pero yo estuve en la morgue. Y en la morgue me dijeron que encontraron el cuerpo de una mujer calcinada. Entonces, si no fue mi emperatriz, ¿quién falleció? Creo que fue Josefina, la muchacha que les vendió el collar. ¿Esperatriz? ¿Esperatriz? ¡Cuidado! Claro, yo perdí el conocimiento y cuando lo recobré, vi a una mujer en el coche y ahora entiendo. Gracias, Dios. Gracias. Ya, mi amor. Yo estoy contigo. Ya. Tranquila. 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 Mi amor. Mi amor. Virgencita, yo no puedo aceptar que mi hija esté muerta. No puedo. Ella era todo lo que yo tenía. Nos peleábamos, sí, pero no nos queríamos. Virgencita, tú lo sabes. Ayúdame. Ayúdame, Virgencita. Ayúdame. Haz un milagro. Un milagro. Sí, le repito, habla Alejandro Miranda y necesito una ambulancia lo antes posible a la dirección que le di. Ya le dije que estoy con una mujer que sufrió un accidente al día de ayer y está muy grave. Necesita atención médica urgente. Sí, sí, necesito que la lleven al hospital, al mejor hospital de la ciudad lo antes posible. Pero ¿cuántas veces le tengo que decir lo mismo, señor? Es urgente. ¿Qué? Muy bien. Muy bien, muy bien. Nosotros esperamos. Perfecto. Por ti. Muy bien, por ti. Quiero decirle que estoy muy sorprendido. ¿Y por qué me dice eso, doctor? Considerando la magnitud del accidente, es un milagro que esté viva. Debo reconocer que es una mujer muy fuerte. No tenga la menor duda de eso. Esperamos que su recuperación sea muy rápida. Ojalá Dios así lo quiera, doctor. Además, los resultados de los exámenes son muy favorables. Mire. Yo no entiendo mucho de esto, pero... No hay apariencia de ningún tipo de secuela. Y eso es muy bueno. Pues es una muy buena noticia. Señor Miranda, si me permite decirle, usted también necesita reposo. ¿Por qué no se va a su casa a descansar y vuelve mañana? Ella va a estar aquí muy bien atendida. Se lo agradezco, doctor. Pero yo no puedo descansar si no estoy al lado de Emperatriz. Además, cuando ella despierte, yo quiero ser el primero que ella vea. El primero que escuche. Doctor, yo no quiero separarme de Emperatriz nunca más. Maldita sea, ¿estás seguro? Pero ¿cómo es posible que esté viva? ¿No se supone que estaba completamente calcinada? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pues averigua lo rápido que para eso te pago. ¡Maldita seas, Emperatriz jurado! ¡Maldita seas! Ya vine. Perfecta, qué bueno que llegaste. Te estaba esperando. ¿Por qué? Es que te tengo noticias de Emperatriz. ¿Emperatriz? ¿Qué? ¿Qué? Dime. ¡Emperatriz está viva! ¡Perfecta! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que está viva? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Es que acabo de escuchar a Don Justo que lo estaba diciendo. Que no sabía cómo, pero que Emperatriz está viva. ¡Ay, Virgencita! Gracias, gracias, Virgencita. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? La quiero ver. Sí, claro que sí, pero espérame. Déjame hablar antes con Don Justo sobre tu situación en la casa. Ya ves lo que hace la fe. ¡Ay, Dios! Alejandro. Alejandro. Alejandro, mi amor. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estamos? No hables, no hables, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Estamos en un hospital, mi amor. Estamos en un hospital, pero no te preocupes, está todo bien. Ya hablé con el doctor que te está viendo y me dijo que lo que tienes no es grave y que pronto te vas a recuperar totalmente. Dime, ¿qué pasó? Pasó que me diste el peor susto de mi vida, mi amor, eso, eso pasó. Pero felizmente ya eso terminó y estamos juntos otra vez, mi amor. Tenemos mucho que vivir, Emperatriz. Mucho por amarnos. Mi Alejandro, mi amor. Descansa, descansa. Bienvenida en la vida, mi Emperatriz. Gracias a Dios estás aquí. Gracias a Dios te tengo conmigo. Emperatriz está viva. Sí, sí, y mi abuelo está furioso por eso. Con decirte que ni siquiera ha tenido cabeza para decirme nada de Gonzalo y de la universidad. Bueno, mi pesadilla no se ha terminado. Bueno, ¿está me estás oyendo? Doctor, feliz milagra. ¿Qué es el día? Doctor, feliz milagra. ¿Qué es el día? Emperatriz, hija, qué alegría verte viva. Qué alegría tenerte aún conmigo. Ahora que Emperatriz está viva, quiero que la zarrapastrosa de su madre y su marido, el feo ese, sigan trabajando aquí. Yo no entiendo por qué pasa todo esto de un justo. A veces quiere que corra perfecta, otras veces quiere que... No discutas mis órdenes, por favor, haz lo que te ordeno, no te busques problemas, ya que no fuiste capaz de correrle de la casa cuando te lo pedí. Pues ya nos podemos ir, mi amor, finalmente el médico te dio de alta. ¿Puedes levantarte solita? Sí, sí, sí. No sabes lo contento que estoy. Quiero que nos vayamos a mi departamento y que te quedes ahí, ¿sí? No te voy a dejar sola. ¿A tu departamento? Sí, a mi departamento. No me voy a separar de ti jamás. No, mi amor, no me gustaría. Pero en ese departamento tú viviste con Isabel, y en mi departamento, aunque no tuvimos vida conyugal, también vivió Manuel. Pues no tengo nada que decirte, tienes razón. Yo creo que por ahora es mejor que cada uno se quede en su casa. Ya llega el momento en que podamos estar juntos, ¿te parece? Me parece perfecto. Todo lo que tú dieras para mí está bien. A veces siento que esto es un sueño, Alejandro. Abraza a mí. Fuerte, 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 no me sueltes. No me sueltes, mi vida, no me sueltes. No me vamos a separar nunca, ¿me oyes? Jamás, jamás, jamás. Te amo, Beatriz. A mí te amo, Alejandro. Acta de nacimiento de Ester Mendoza Jurado. Ester, hija de Armando Mendoza y Emperatriz Jurado. Esto prueba que Ester es mi nieta. Y que Emperatriz la están engañando. Mi amor, perdóname, pero no me parece que te pongas a trabajar ahora. Mi vida, tienes que descansar. El doctor fue muy claro contigo. Reposo unos días. Ay, lo voy a tener, mi amor, pero no quiero descuidar el trabajo, menos ahora que tenemos en camino una campaña publicitaria maravillosa. Ay, Dios. Sí, mi vida, Coco, puede estar en la oficina. Yo lo puedo hacer desde acá, no pasa nada. Yo no sé ni para qué te digo algo, porque siempre en las discusiones yo pierdo. Siempre tienes razón. Menos mal que lo reconoces. Entonces, tú te quedas a cargo. Sí. Te la encargo. Pero eso sí, si trabajas mucho, le quitas la computadora. Ah. Ay. Me voy, mi amor. Te adoro. Sabes, voy a ir al despacho porque hace varios días que no estoy por allá. Y quiero hablar con Justo. Nuestras últimas reuniones no han sido del todo afortunadas. Si sigues con ella, te puedes considerar mi peor enemigo. Me preocupa mucho lo que pueda pasar con don Justo. Pues fíjate que a mí no. Yo estoy bastante seguro de lo que quiero, ¿sabes? Justo nos va a respetar. Si tanto le importo, pues va a aceptar mis condiciones. Y si no las acepta... Te adoro. Cuídate. Tú también. No trabajes mucho. Trabaja mucho y le quitas esa computadora. Sí, sí. Te amo. Yo también te amo, mi vida. No, no, no. Me muero, me muero, me muero. Este es un milagro. Tú y él felices. Qué maravilla. Sí, es un milagro. Pero hay algo que me está tromentando, Coco. Algo que no me puedo sacar de la cabeza. Ay, ¿ahora qué, operatriz? Aquí están las pruebas de quién es realmente justo del real y de todo el daño que ha hecho. Las pruebas de cómo el maldito desgraciado me robó toda mi fortuna y me encerró en este lugar. Perfecta, perfecta. Te pido que las guardes muy bien. Cuídalas como si fueran tu vida. Y un día cuando veas la oportunidad, entrégalas a alguien que me ayude a salir de aquí. Yo no me he olvidado de esa promesa, doña Leonor. No me he olvidado. Pero tengo que estar segura, antes que nada, de a quién se los voy a dar. A Esther. Claro, aunque ella siempre ha creído que es hija de Alma Rosa y no debe saber la verdad todavía. En cuanto tenga la oportunidad, le entregaré estos papeles a ella. Alejandro quiere tener hijos. Y aunque a veces me he ilusionado con ello, aunque a veces he soñado con esa casa hermosa que sea nuestro hogar, he llegado a la conclusión que me da mucho miedo tener hijos. ¿Por qué? Porque esa parte de mi vida está marcada por la desgracia. ¿Ese es el motivo realmente? Coco, tú eres mi amiga y a ti no te puedo mentir. Cuéntame. Hace unos años, cuando estuve viviendo en Los Ángeles, perdí un bebé. Y ya sabes que también perdí a mi hija. Y no me atrevo a decírselo a Alejandro. Él está muy ilusionado con tener un hijo. No. No solo me aterra la idea de no volver a embarazarme, sino de perder al bebé y por ende a Alejandro. Si la verdad se llegara a saber, mi niña Esther sufriría horrores. Ya, ya, cierro la puerta y ahorita las alcanzo, ¿eh? Estaba buena, ¿no? ¿Qué pasa, eh? ¿De qué? ¿Qué es ese olor? Yo ni huelo. Bárbara, ¿se estaban drogando? ¿Quién es? No, relájate, relájate. Yo no sé de qué hablas. ¿Sabes lo que puede pasar si te cachan con droga en la escuela? No sé de qué hablas. Para ser actualizar es muy mala, me entiendo, ¿eh? A ver, relájate. Yo no tengo nada. ¿Tú no tienes nada? No, no. A ver, a ver si... Nah, ¿qué no tienes nada? ¿Qué es esto? Bueno, es mío y dámelo. No, no te lo doy. ¿Qué es esto? ¿Cómo está? Vengo a ver al señor justo. Te pueden expulsar si te cachan con eso. Ya, dame. No, es que no puedes echar a perder toda tu carrera. ¿Qué es eso, Elena? Ella me está ofreciendo. ¿Qué? No, 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 no es cierto, no es cierto. No, 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 es bárbara. No, 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 ella estaba aquí fumando y yo entré y me quiere vender. ¡Pero eso no es cierto! Sí, ella la tenía. No, 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 se lo juro que no es mía. Le juro que no es mía. No lo puedo creer, Elena. Eres de mis mejores alumnas, pero tú sabes lo que esto significa, ¿verdad? Es que tiene que creerme. Yo no tuve nada que ver. Mira, Elena, en esta escuela somos muy estrictos al respecto. Parte de nuestra enseñanza consiste en tener actores decentes, honrados y sin vicios. Luchamos por un respeto a los actores. Por eso no puedo permitir este tipo de situaciones. No lo haga. No lo haga, por favor, por favor. Lo siento, Elena, lo siento, pero no me dejas otra alternativa. Estás expulsada. Lo siento, señorita, pero el señor no se encuentra en este momento. Sí, supongo que te mandó a decirme eso, ¿no? No, no, de verdad, el señor no está. Tú pareces una buena persona. ¿Qué estás haciendo trabajando aquí con este diablo? Agustina también es una buena persona y trabaja aquí. Es un trabajo honesto. Además, lo necesito. Antes trabajaba con la señora emperatriz jurado, pero me tuve que salir. ¿Con la señora emperatriz jurado? No, bueno, tú sí estás acostumbrada a trabajar en el infierno. Digo, perdón que te diga esto, pero es que esta señora no se merece más que mi odio. Mistercita. No, nada. Adelina, niña. Vamos a la cocina. Don Justo no está. Vente. Gracias. Adelina. Vente, hija. Si supieras que estás hablando de tu propia madre. Dios, Dios, Diosito, ¿cómo le hago para juntar a Emperatriz y a su hija? Y que ella no la odie. Justo. Lorena me dijo que querías hablar conmigo. Siéntate. Quiero hablar contigo. Tú dirás. Por lo visto, no seguiste mi consejo. ¿Qué consejo? Olvidarte de emperatriz jurado. Pensé que había sido bastante claro contigo. Perdóname, Justo, pero ese tema no está en discusión. Yo amo a Emperatriz y no me voy a separar de ella. Es como si me pidieras que dejara respirar. Pues no lo voy a hacer, perdóname. Qué pena. Pero si así lo quieres, no me queda otra cosa por decir. A partir de este momento, quedas fuera de las empresas del real. ¿Qué? Así como lo oyes. Listo. Acabo de enviar nuestros diseños. Y bueno, pues ya. Creo que la campaña va a ser un éxito porque al Quente le encantó. Qué bueno. Ay, Coco, tengo que hablar con mi mamá. Me hace falta. Quiero escucharla. Tengo que ir a buscarla. No, no, espérate. Acabas de salir del hospital. Es mi madre, Coco. No cualquier persona. ¿Me vas a acompañar o no? No, no, a ver, yo te ayudo. ¿Qué tienes, eh? ¿Por qué estás tan nerviosa? Pues me da nervios que llegue Don Justo y te encuentre aquí. Ya sabes cómo se pone. Mejor sigue platicando de Elsa. Es que no hay nada. Nada, nada, nada. No sabemos en dónde está. Parece que la tierra se la trago. ¿Qué tienes, hija? Ay, ¿cómo nada? ¿Qué pasa? Ay, ya no tengo nada. Ya tengo que no tienes nada. Yo voy a ver qué le pasa. Y Don Justo, si sabe que estás allí. Dale a ese señor un rabano. Ah, pues sí, entonces yo también voy contigo. Esta es la bolsa de Esther. Y si le pongo de una vez los papeles, los papeles que tengo en contra de Don Justo. Ay, sí, 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 sí. Mejor, mejor ahorita sientes para que no sepa quién nos puso. Hola, Norma. ¿Qué tal, licenciado? La señora emperatriz. La señora salió. ¿Qué? ¿Cómo que salió? Se acaba de salir del hospital. El médico le ordenó reposo. ¿A dónde se fue? No lo sé, licenciado. ¿Qué? Clausurado, Coco. Embargaron la casa. ¿En dónde podría estar mi mamá? Ay, por Dios. ¿Qué haces, perfecta? Ah, nada. ¿Qué estás guardando en la bolsa? No, aquí. ¿Qué tienes, eh? Hija, ¿por qué estás llorando? Tú sabes que puedes confiar en nosotras. Hija. Me decoraron de la universidad. ¿Pero cómo? Pues es que, mira, es que yo fui al baño, ¿ok? Y en el baño estaba una compañera de clases y estaba fumando mota junto con otras chavas. Entonces, yo le quité la mota para decirle que no, que no podía estar con eso en la escuela. Y en ese momento entró la directora. Y me vio con la mota en la mano. Y ella me culpó. Bárbara me culpó. Hijo que yo se lo estaba tratando de vender. Pero es que, Dios mío, esto no es justo. Ay, fíjame, Dios mío, hija. Ay, yo solamente quiero ser actriz y es la mejor escuela. Y si yo no soy actriz, yo no soy nadie. Oye, no, 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 no te pongas así. Tranquilízate, porque tú vas a ser una gran actriz. Estás en la escuela en la que estés. Y, por otro lado, pues yo voy a ir a hablar con la directora. Claro que sí, hija. Por supuesto que yo voy a ir a hablar y vas a ver que cuando, pues cuando platiquemos y sepa la verdad, las cosas van a cambiar. ¿Qué va a arreglar todo, hija? ¿Seguro? No, no, es justo como va a ser justo. ¿Qué pasa? ¿Qué estabas guardando en esta bolsa? Nada, nada. La estaba acomodando. ¿Por qué me mientes? ¿De quién es la bolsa? Ay, de nadie, nada. Viste mal. ¿Esto es ver mal? Quiero que me digas qué está pasando, perfecta. Nada. Nada. Además, no sé qué te estás imaginando, la verdad. Y, ¿sabes qué? No me gusta que me estés espiando. ¿Por qué entras así? ¿Cómo y cómo? ¿Caminando? ¿Por qué alza la voz? ¿En dónde creen que están? ¿En la calle? No, disculpe, señor. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? Déjeme preguntar si alguien sabe por qué ser honesto. Ah, ya. Perdón, buenos días. Buenos días. Dígame, chula, ¿para qué soy buena? Estoy buscando a la señora que vive en esta casa. No entiendo por qué pusieron estos sellos embargo. ¿Sabe algo? Uy, pues porque los dejaron en la calle. Resulta que vinieron a embargarlos y los sacaron de una manera tan fea que para qué le cuento. Pero miren, así, chifas, en un momentito los pusieron de patitas en la calle. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? No pasa nada, señor. Solo estábamos platicando. Pues platiquen donde no incomoden, ¿entendido? Sí, señor. ¿Quién está en la casa? ¿De quién es esta bolsa? De la señorita Esther. ¿Esther está aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, perfecta? Ya estoy cansado de estar como pintado en la pared. No, carita. Ya, ya, te voy a contar, pero no aquí. No, no, no. Que no nos escuchen. ¿Qué mis te pasas por un momento? Ya, cállate. Bueno, tú no entiendes, ¿verdad? Mientras que Lenita siga viviendo en esta casa, nos vamos a tener que aguantar. Vamos a ver quién resiste más. Pues yo solamente tengo, así, una meta, que es verte en la cárcel. Porque después de todo lo que me has hecho, ahí es donde tienes que parar. Es la última vez que te veo en mi casa. No juegues con fuego porque te vas a seguir quemando. No me toques, no me toques, no me toques. ¡Lárgate! Y no regreses nunca. ¡Lárgate! Justo del Real no es una buena persona. Él es un criminal que le hizo mucho daño a su esposa. ¿A la que murió? Todo mundo cree que está muerta, pero no, no lo está. La señora está viva y solo yo sé dónde está. Está encerrada en una casa de reposo. Él paga para que la tengan ahí y ahí le dan medicinas que la ponen... ¿La tienes que dar? Sí, sí. ¿Y cómo es que tú sabes todas esas cosas? Bueno, es que hace muchos años mi madre trabajaba en la casa de Justo del Real como sirvienta. Yo era apenas una adolescente. Don Justo no me recuerda porque pues yo era la hija de la sirvienta. O sea, que lo conoces desde hace muchísimo tiempo. Sí, 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 de hace muchos años. Perfecta. ¿Y por qué agachas la cabeza cada vez que hablas de él? Dime, ¿hay algo que yo debo saber? Mi amor. ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Pensé que habíamos quedado que ibas a quedarte reposando. ¿Está todo bien? Sí, estoy bien. ¿Seguras? Tranquilo, mi amor. Soy una mujer que desde niña ha sabido cuidarse sola. Quiero hablar contigo bien. ¿Estás bien? No. Hay algo que tú no sabes de mí y la verdad yo ya no quiero más secretos entre nosotros. ¿Qué cosa, mi amor? No sé si tú recuerdas a perfecto a la señora que trabajaba aquí. Sí, sí, claro que la recuerdo. Que trabajaba también en la casa de Don Justo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ella? Que esa mujer... es mi madre. Contéstame, perfecta. ¿Por qué cada vez que te pregunto de justo te quedas tan callada? No. Es que cuando desapareció la asmera, Leonor, yo seguí el coche en el que se la llevaron y vi dónde la encerraron y me las ingenié para ir a visitarla. Ahí ella me entregó el sobre ese que has visto donde tengo los papeles y esos los metí en la bolsa de la señorita Esther porque tengo la esperanza de que ella pueda ayudar a la señora Leonor. ¿Qué, qué, qué locura es todo esto? Nos vamos ahorita mismo desde casa. Nosotros no podemos estar aquí. No, 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 no nos podemos ir. No, nos vamos y no está discusión. Y aquí no volvemos jamás. No, Roberto. No, no puedo. Esther es mi nieta. ¿Cómo que es tu madre? ¿Tenías a tu madre trabajando de sirviente en tu casa? Fue contra mi voluntad, que quede claro. Mi madre es muy terca. Ella fue quien lo quiso así. Ahora ya lo sabes. Esa es mi verdad. Mi pasado. Yo vengo de orígenes humiles y durante mucho tiempo me avergoncé de eso. Cuando uno es pobre, Alejandro se pasa por muchas carencias. Pues, sinceramente, no sé qué decirte, mi amor. Supongo que uno comete errores, pero lo bueno es saber corregirlos. No llores, no llores ya. En eso estoy, mi amor. Cuando me hablaste, estaba en su casa. La fui a buscar, pero no la encontré. La casa está vacía. Una vecina me dijo que la embargaron. Me siento muy mal, mi amor. Mira, mientras que yo no encuentro a mi madre, no voy a poder estar tranquila. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. No llores. Emperatriz tuvo una hija. Una hija que entregó siendo bebé y que ha buscado durante todos estos años. A Emperatriz le han hecho creer que esa hija está muerta, pero es mentira. Esa hija es Esther. Hace poco escuché que le decía eso al señor Agustina. Híjole. Pues, mira, mira, yo no estoy de acuerdo en que te metas en esto. No, no se trata de que estés de acuerdo, no. Es que lo voy a hacer. Es que no te das cuenta. Te estás metiendo en un grave problema. Además, te voy a decir una cosa. Es mejor que esa muchacha Esther siga pensando que su madre está muerta a tener que enterarse que es hija de un monstruo como Emperatriz jurado. Te suplico que no hables así de mi hija. Ella podrá ser lo que sea, pero es mi hija. Y te pido que la respetes. Pero si ella... No me importa lo que pienses. Si tú vuelves a expresarte así de mi hija, no me vuelves a ver. Bueno, ya, ya. Ya basta de lamentos. Ahora lo que tengo que hacer es buscar a mi madre y arreglar las cosas con ella. Y punto. Y sabes que cuentas conmigo, que no estás sola. Gracias, mi amor. Te amo. Mira, hay algo que ahora yo tengo que decirte a ti. Ah, ¿qué es? Eh... Bueno, te lo voy a decir directamente. Justo me corrió. Lo que don Justo quiere es controlarte. ¿Y cree que me dejes? Mi amor, Justo me puede correr de todas las empresas que quiera. Pero jamás, óyeme bien, jamás va a lograr que me separe de ti. ¿No hay eso? Y tampoco me vas a separar de mis sobrinas. Yo tengo un sentimiento de culpa muy grande con esas chicas. A veces que las abandoné por mucho tiempo. Pero quiero ayudarlas a recuperar lo que les pertenece. Es más, las voy a llamar lo antes posible y les voy a decir que estoy dispuesto a defender sus intereses. Obviamente, los Esther también, porque es una de las tres. Claro. Sí. ¿Y por qué lo... ¿Por qué lo mencionas, esta celosa Esther? Tendría que estarlo, mi amor. Mi amor, hay una herencia, una herencia muy importante. Hay intereses económicos. Te hice una pregunta, mi amor. Yo no soy una mujer celosa, pero tampoco soy tanta... Esther está enamorada de ti. Sí, aquí lo estoy viendo, licenciado. Adelante. Muy bien. Sí, muy bien, así va a ser. Hasta luego. ¿Cómo? Señor, los recibos que me encargó. Muchas gracias. ¿Lo ves? ¿Se le ofrece algo más? No. Benito, siéntate, sí, por favor. ¿Quieres tomar algo? No, señor, gracias, estoy de servicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta que seas responsable en tu trabajo. Confianza es mi nombre, señor, puede tenerlo por seguro. Bueno, precisamente por eso estoy seguro de que lo que te voy a decir, no va a salir de esta oficina. Emperatriz se está burlando de mí. Se está, ¿cómo le diríamos? Exhibiendo con Alejandro Miranda. Como comprenderás, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Estoy de acuerdo, señor. Eso no es de hombres. Muy bien. ¿Y qué piensa hacer? Por lo pronto, me voy a aprovechar de que Alejandro no está ya en la empresa. Voy a ver cómo le hago para que me nomren a mi presidente. Claro, a Emperatriz siempre le ha gustado el dinero. Si yo voy a tener más que él, quién sabe, en una de esas hasta regresa, ¿no? ¿Usted la conoce? Pero la cosa es que no es lo único que tengo que hacer. Yo necesito saber sus pasos, sus movimientos. según sé, la señora Emperatriz es de armas tomar. Va a estar difícil que se acerque a ella. Digamos que yo sé qué hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué lindas flores. Pásele. Póngalas ahí en la mesa. La señora Emperatriz no ha llegado, pero ahorita que venga yo le paso su recado. ¿Emperatriz? Sí. No, estas flores son para la señorita Coco Álvarez. ¿Coco? Sí. Ah, esa soy yo. Ah, muy bien. A ver. Gracias. Me encontré. ¿Qué tiene? Ah, muy amable. A ver. ¿De parte del licenciado Manuel León? No, este es un error. Bueno. ¿Qué tal, Coco? Habla, habla Manuel León. ¿Recibiste las flores que te mandé? No, ¿son para mí? Por supuesto. Pero no, no entiendo. Licenciado, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hay que entender? Antes yo estaba casado con la emperatriz y por eso nunca pude demostrar mis sentimientos hacia ti. Claro que ahora las cosas son muy diferentes, ¿verdad? ¿Te puedo invitar a cenar? Ya está casi. Huele delicioso, mi amor. Tengo hambre. Acá estamos. ¡Ay, qué lindo! Decorado y todo. Gracias. A ver, mi amor. Toma. Está bello, gracias. Bueno, nos sirvemos un poquito. A ver. Espérame, 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 espérame. vamos a poner la botella. Salud, mi amor. Salud. ¿Sabes? ¿Qué? Huele delicioso. Huele delicioso, mi amor. ¿Quieres? Yo te voy a dar aquí una frase. ¿No? ¿No? ¿Te gusta que te dé comer en la cama? Me encanta. Pero me vas a malacostumbrar, ¿eh? Pues eso es precisamente lo que quiero. Quiero que te malacostumbres a mí. De la misma manera que yo me estoy malacostumbrándote. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Vamos a... Ay, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, Alejandro? No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Y la comida? Vamos a agarrar esto. Esta comida se va a quedar aquí. Ah. ¿Y qué te parece si jugamos? ¿A qué? A que tú eres la comida. No, no, no. 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 No, no, Elisa. No. Ay, qué ganas de hablarle a mi tía. De saber cómo está, de que me platique cosas. No, pero no. No, no puedo. Me tengo que esperar para mi venganza. Todo a su tiempo, Elisa. Todo a su tiempo. Ay, Elisa, cómo te extraño. Tú no sabes la cantidad de veces que pienso en los momentos cuando éramos niñas. Y me siento tan sola. Lo peor es que tú te debes de sentir igual. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Señorita Esther, usted es la única persona en quien confío. Le ruego que lea este expediente y saque sus propias conclusiones. Dios permita que no me haya equivocado al entregarle esto a usted. por la ife. No, por la isabel y sea. No, por la isabel Gracias por ver el video.